Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. También algo muy importante que por ahí lo hemos comentado, tú sabes que desde hace muchos años, hace mucho tiempo yo he estado pues muy insistente en el tema del saneamiento del río Duero que comprende varios municipios de mi distrito y otros que que no no lo son, pero también son de nuestro querido estado de Michoacán y que de ahí dependen pues la economía, la salud, temas de medio ambiente y que ya por mucho tiempo y con mucha insistencia el gobernador tuvo a bien el poder incluir este gran proyecto para etiquetarle recursos y una cantidad muy importante. Yo reconozco esta apertura, reconozco que el gobernador haya volteado a ver esta región que de ahí depende pues de una parte muy importante de la economía, de las familias michoacanas y del estado. Entonces vamos a ver aquí que sigamos trabajando, que sigamos coordinando esfuerzos y también cuando tenemos que alzar la voz para decir que algo nos está haciendo bien, lo vamos a seguir haciendo desde aquí, desde donde está la voz y la tribuna más grande del país y que bueno, para eso nos dieron la confianza para estar aquí representándolos. Presentándolos.